¿Qué hay en esta sonda? ¿Qué me están dando? Mira, te estamos dando vitaminas, minerales, nutrientes para tu organismo. ¿Pero qué haces, niña? ¿Qué haces? ¡Enfermera! ¡Enfermera! Hola, Diana. ¿Qué haces aquí? Bueno, tu papá encargó una promoción de su empresa a la agencia de policía de mi esposa. Los funerarios también son relaciones públicas, ¿no? Pero tu esposa está gorda. En cambio, tú te has puesto preciosa. Como que de negro te ves etérea, casi fuera del mundo. ¡Mientes! ¡Mientes como siempre! No, 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 no. Mira, es más, ¿por qué no te vas a dar una vuelta por mi estudio? Te tomas unas fotos para un nuevo perfumbre. ¡No me voy a volver a acosar contigo! Bueno, bueno, pero si no quieres, no. Me interesas como modelo. Ahora te ves distinta, proyectas algo trágico, que es algo muy seductor para la publicidad. ¡No me veas! ¡No me veas! ¡No quiero que nadie me vea! ¡Por Dios, un doctor! ¡Dámelo, un doctor! ¡Un doctor, por favor! Diana, Diana. ¡Hija! Necesito comer algo. Bueno, no, por Dios, deja de pensar en comer. Comer me relaja. Diana, cálmate. Diana no tiene nada. Debió ser un desmayo por el dolor que le provocó la muerte de su abuela. ¿Tú crees? ¿Ustedes son los padres de Diana Flores? Sí, doctor. ¿Cómo está Diana? ¿Mal? Muy mal. Su hija padece de anorexia nerviosa. Sufre una descompensación tremenda. Sigue en shock por la falta de potasio en su organismo. Por no comer, ¿verdad? Por sus dietas de hambre. Así es. Eso es la anorexia. Su hija lleva semanas sin comer. ¿Qué no lo notan? Bueno, sí, doctor. Lo que pasa es que ella es modelo y necesita cuidar su figura. Cuidar significa comer sanamente, señor. Diana está en peligro de muerte. Sálvenla, por favor, doctor. Nosotros lo vamos a hacer comer a la fuerza si es necesario. Mire, se le está dando nutrientes por medio de una zona. Si logra recuperar la estabilidad de su metabolismo, se va a salvar esta vez. ¿Esta vez? ¿Qué quiere decir con eso? Si Diana se salva, cuando salga de aquí, debe de recibir un tratamiento para su anorexia nerviosa. Porque la anorexia es crónica. Si deja de comer, su organismo volverá a descompensarse una y otra vez hasta que su hija vuelva. No se vayan. Esperen aquí noticias. Con su permiso. Tú tienes la culpa, Lidia. La presionaste con esa ridiculez de ser modelo. La culpa la tienes tú porque le hiciste odiar la comida. No nada más de verte tragar, da asco comer. Pero tú eres la mamá. Es tu responsabilidad alimentarla correctamente. ¿Para qué? ¿Para que termine tan obesa como su padre? Pues terminó igual de loca que su madre. ¿Cómo te sientes, Diana? Quiero desaparecer. No te agites, descansa. ¿Qué hay en esta sonda? ¿Qué me están dando? Mira, te estamos dando vitaminas, minerales, nutrientes para tu organismo. ¿Pero qué haces, niña? ¿Qué haces? ¡Enfermera! ¡Enfermera! Sí, dame, tí. Hora de la muerte, 10 de la mañana, con 20 minutos. Descansa en paz. La anorexia nerviosa es una enfermedad progresiva y mortal que debe ser atendida por médicos y familia de inmediato. Pero lo básico es prevenir, dando amor y valores a nuestras hijas. ¡Gracias! No, no, no. No, no. ¿Cómo te haces?